Hola mis amorcitos, discúlpenme por estos pelillos que llevo de loca, me he recogido todo el pelo, tíos, porque ya lo tenía sucio y de dormir el flequillo se me pone súper graso porque como tengo la piel un poco grasa, entonces estar ahí pegadillo se pone que no veas así que discúlpenme por este caraculo y estos pedazos cejas que ya no me las pienso debilar en la vida, así os lo digo amores y me he dado un poco de color porque es que si no tengo caraculito, bueno, voy a leeros más historias viejas espérense que voy a mover la cámara cachonda y voy, no se me vea la cara bien, entraré a echar un trago de bebida mágica que mira que dije, ya dejar las energéticas, pero es que yo estaba genito y adiós, y yo necesitaba algo, algo que me diese un solibón ¡ah! que buena está, joder, es de la más barata, 39 céntimos bueno, venga, que os voy a leer, voy a poner el ordenadorcillo más para acá espero que me esté escuchando bien, venga creepypasta Pokémon, el Team Rocket, o Dragón Fernando, Angelic, iba con Fernando, su mejor amigo, a un nuevo parque de atracciones que habían abierto mientras tanto, en las noticias hablaban de gente que había desaparecido espérense, voy a poner el micro más para acá no se pone ahora, el parque de atracciones lo habían abierto en Ciudad Mayólica llevarían a sus Pokémon para que se lo pasasen bien lo cierto es que no se separaban nunca de ellos irían en la moto de Fernando, así llegarían antes por el camino, paraban de vez en cuando en las gasolineras, a recargar energías y poner a punto la moto también pararon en un restaurante de carretera los Pokémon se pusieron muy contentos al ver tanta comida el Raichu de Fernando era lo más dragón que puedas ver al igual que Angelic me da cuenta de una cosa, troncos es que yo hace muchos años me daba como cosa poner a los Pokémon como yo los veo realmente yo los veo como seres inteligentes y racionales que viven como humanos en su mundo, tío que hablan, que tienen sus negocios sus casas, su economía su política y todo yo los veo así, pero yo los veo como un mundo misterioso incluso con más tecnología no me gusta nada como los pintan en los juegos y en el anime, tío cada uno ve su visión de los Pokémon a su manera, tío y no sé, yo me los imagino así pero hace años como que no lo quería poner yo me acuerdo, troncos disculpe, me tengo un legañón que hasta me daba puro escribir libremente que a mí me gustaba la Pokéfilia escribir romance entre humanos y Pokémon también pienso que podría existir un mundo de hecho yo he soñado varias veces con un mundo donde yo tengo un Lucario, un Magneton, un Cadabra y en ese mundo Pokémon y humanos son amigos sí, los Pokémon se unen a los humanos pero ellos no son esclavos y ellos hablan y todo y por eso, gracias a esos sueños yo pienso que si ellos existiesen yo creo que sí pues, nunca hay que perder las esperanzas, tío pues, pues ellos o tendrían su propio no necesitarían de humanos o se unirían a ellos, tío así pienso y a echarme otro trago bueno, voy a continuar con esta historia que ojeras tengo Angelic fue al baño al salir, un tío que pasaba a su lado ni siquiera se molestó en apartarse y de un empujón la tiró al suelo y ella empezó a decirle de todo ya sabéis, cuando Angel se pone verdulera Fernando, al ver tanto alboroto fue a ver, cuando guió la escena y le retó a un combate pero este salió huyendo menudo cobarde, no es capaz de pedir disculpas le hubiese dado caña con mi charizar bueno, Fer, olvidemos este tema vámonos ya que tenemos una reserva en el hotel para esta tarde cuando por fin llegaron a Ciudad Mayólica dejaron todas sus cosas y descansaron dormirían en una misma habitación aunque en camas separadas a Fernando le hubiese gustado dormir al lado de Angelic en la misma cama pero ese era su gran secreto no quería que su amistad se rompiese por eso vamos, que está enamorado de ella Angelic pensó que había elegido una misma habitación para los dos para que les saliese más barato sí, más barato a la mañana siguiente Fernando despertó Angelic se estaba lavando los dientes salía del baño con una toalla enroscada al cuerpo bien, Fer ya era hora de que te despertaras venga, dormirón dúchate y prepara las cosas para ir al parque de atracciones llegaron allí y después de comprar la entrada se pusieron a montar en las atracciones mira, siento que aquí debería haber puesto como una escena más donde Fer se sonroja de verla con una toallita nada más pero bueno, no lo puse porque escribía un mal en esa época Fernando estaba tan emocionado de estar cerca de ella todo el tiempo ella le tiraba del brazo todo el rato para llevarla a las atracciones después, según decían en la tele ahí estaba el gran concurso podías ganar premios increíbles el mayor premio era un gran secreto del parque había una gran sala siempre cerrada que solo era abierta cuando iban a entrar los ganadores del concurso este concurso consistía en combates Pokémon los ganadores entrarían iba por rondas eliminatorias uno contra otro solo los mejores entrenadores del día pasaban a esa sala en total 10 entrenadores cada fin de semana mira Fer yo quiero participar venga no me digas que no somos bastante buenos vale pero espero no tener que enfrentarme a ti no quiero darte una paliza ja conmigo no podrás majo eso ya lo veremos los dos se apuntaron al concurso ay a las 4 de la tarde empezó después de comer eh y esto quien lo dice bien así bajamos la comida primer asalto decía el juez Fernando contra Manu el tal Manu sacó un gloom Fernando con su charizar se lo cargó en nada bien ganador Fernando siguiente Lucas contra Sara Angelic y Fer miraban el combate y ganó Lucas al Raticate y de Sara con su Absol preparados para más combates Angelic contra Max Max sacó un cadabra y Angelic sonrió sacando a su Gengar de un golpe con bola sombra se cargó al cadabra bien Angelic si gracias Fer por tu apoyo pero aunque no me apoyes ganaré igual después de varias rondas ya llegaban al final Fer contra Marian esta sacó un Tyranitar que le costó pero venció con Gorevis y luego Angelic contra Jesse que sacó un persian y Angelic con Blaze si quien se lo cargó ya estaban clasificados como ganadores habían quedado entre los diez mejores bien recordad que a las nueve os esperan a gran sorpresa hasta entonces disfrutad estas dos horas en nuestro parque Fernando y Angelic fueron a cenar algo me echar un trago ya me lo he acabado joven pica la nariz disculpen es que esto tiene gas y si no lo he hecho estoy ahí pesada hostia que guarra se me va todo el encanto Angelic vio que en el menú ponían pizza y no veas se pidió Dios y no que coño de Dios se pidió dos y no le dio ni una porción a Fer joder no haría eso orgullo le daría un buen gacho este se conformó con una hamburguesa mira Fer nos falta montar en la noria y en esa de la catarata montaron en la de la catarata era una barquita que subía por una pendiente y luego caías desde gran altura y te empatabas va pasemos de la catarata vamos antes a la noria que pasa Angelic te da miedo a mi lo que tu digas pues venga si nos da tiempo a las dos vamos así nos refrescamos bueno vale Angelic en realidad tenía vértigo Fer lo sabía mientras iban subiendo Angelic asustada se abrazó a Fer este estaba a la mar de contento luego al bajar menudo grito que pegó a Fer le hacía gracia bien ya he montado donde tu querías ahora vamos a la noria ya se hacía tarde era el atardecer y ella lo llevó allí arriba él estaba tan nervioso tenía unas ganas tremendas de decirla que la quería allí en lo más alto se quedaron mirando al atardecer oye que esto no baja desde abajo oyó a unos hombres decir que se había averiado que nada lo arreglaban y bajaban Fernando estaba más nervioso aún se quedaría un buen rato con ella ahí arriba bueno Fer espero que en media hora esto lo arreglen tenemos que ir a la gran sorpresa sí yo también y oye ay Fer mira mira que bonitos el cielo me encanta sí 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 que lo escucha sí dime de pronto salió el Raichu de Fernando qué Raichu qué haces este empezó a hurgarle en los bolsillos y le sacó una barrita de chocolate ay Fer te dije que tres hamburguesas eran muy poco para él tú también podías saber el helado de tus dos pizzas alguna porción aunque sea que eran del tamaño familiar bah no que luego me quedo con hambre esto me hace gracia ¿saben por qué? voy aquí comentando mis cosas mientras lo leo las pizzas familiares ahora son enanas tío no estiman miren tengo ganas de hablaros coño el otro día pedí una pizza el telepizza la más grande la familia costaba 31 euros pero yo busqué una oferta y me salió a 22 pero si no hubiese buscado la oferta tíos 31 euros una pedazo mierda que me quedé con hambre porque la tuve que compartir con mi familia que de hecho la bebí para ellos que son enanas yo recuerdo hace años que las porciones eran tan grandes que no me cabría tenía que usar dos manos para sostenerlas y ahora con una tíos cada vez hacen las pizzas más pequeñas y mi hermana y mi madre se quejaron porque mi madre también recuerda lo grandes que eran antaño encima más caras y mucho más pequeñas son unos desgraciados tío ya os digo ahora voy a volver a comprar pizza en el Televisa me da igual que estén ricas además cuando era pequeña estaban más buenas que recuerdo el sabor me salen como que han cogido el aroma del cartón de la gaja no sé no me saben igual y son más chicas que guarra soy no compren pizzas a Televisa comprenle pizzas a viseros de vuestra ciudad tío darles dinero a pequeños negocios y no a estos desgraciados venga que sigo bueno Raichu a tu Pokéball pues eso que quería decir que sí dime pronto la noria se puso en funcionamiento de nuevo te lo digo luego tonterías bien pues venga corramos que vamos a llegar tarde corriendo y corriendo que se habían perdido mierda Angelique que son las nueve ya llegamos tarde ah mira mira están cerrando ya la puerta y fueron rápido pero no les vieron la puerta estaba bien cerrada Fernando sacó a Charizard los dos se montaron sobre él se pusieron a mirar por alguna ventana pero estaban tapadas no se podía ver nada se fueron a la parte trasera no se podía llegar a pie ya que el edificio por los lados se cortaba con unas vallas enormes parecían estar conectadas a corriente eléctrica no me parece bien Fer y su niño las toca sí además qué peligro va a haber para que pongan eso pasaron al otro lado allí vieron un camión donde se metían los entrenadores ganadores este arrancó Angelique pudo ver a uno de los guardias eso le llamó la atención eh mira Fer ves a ese tipo que se mete con ellos en el camión sí no es el que se ente bueno la lengua trabadora no es el que te empujó allí en el restaurante esto no me huele raro vallas eléctricas un camión mega cutre tanto misterio el hombre ese sí sobre todo ese hombre Angelique vamos a seguirlos los siguieron con sigilo después de un largo camino media hora después llegaron a ciudad fallenza los llevaban a los almacenes frigoríficos pero qué crees que van a hacer allí lo que pasa es que no sé quién dice cada diálogo porque está tan mal hecha esta historia se ocultaron tras unas cajas y por las ventanas miraron ya saben lo que estoy pensando de esta historia eh si estaban secuestrando gente eh está desapareciendo gente y saben sus familiares que el último sitio que han ido es al parque de atracciones porque coño no investiga es absurdo esta historia se nota que está escrita por una cría chica que yo que esto hace 10 años o así que los chicos se le ponen los pelos ah estaban atando a los entrenadores y cogiendo a sus Pokémon luego los encerraban en cajas y junto con otras cajas no se sabe de qué los llevaban al camión después dieron como sacaban un arma los apuntaban rápido Fernando y su Charizard entraron y con lanzallamas calcinaron al tipo del arma los Dumas bueno los Dumas los demás huyeron en el camión entre Angelic y Fernando desataron a los entrenadores ¿qué ha pasado aquí? un chico llamado Blake bastante peculiar con el pelo rojo de punta empezó a hablar en realidad son el Team Rocket en el camión se descubrieron es toda una farsa para robar a los Pokémon sí continuaba una chica llamada Natalie ¿y qué se supone que iban a hacernos matarnos? disculpen esta voz de mierda tenemos que huir de aquí ahora que los hemos descubierto y sabiendo que estamos vivos nos buscarán y nos matarán para que no hablemos decía otro llamado Kevin ¡buah! pero yo quiero a mi Delcat y a mi Berluson decía Lucy y yo a mi Lucario y a mi Sharpedo continuó Oscar bien todos queremos a nuestros Pokémon pero aquí no nos podemos quedar debemos salir y pensar en un plan y no se sabe quién dice eso supongo que el Blake de pronto oyeron un montón de motores afuera el Blaziken de Angelic con demolición rompió una pared del fondo y escaparon luego oyeron un grito de un tipo bastante cabreado pudieron distinguir un buscadlos y matadlos vieron un furgón apartado con un Rocket atontado fumándose un porro bien cargado pues ¡ja ja! pues menudo pestazo les llegaba el Gengar de Angelic Invisible la atacó por sorpresa y Raichu de un chispazo lo dejó en el suelo paralizado se montaron todos allí y huyeron en el fondo del furgón pudieron ver trajes Rocket oye chicos te llamabas Fernando ¿no? sí ¿qué pasa Blake? pero no le ha dicho su no hombre ¿cómo lo sabe? ¡qué mierda que mal escribía! mira sus trajes ¿no se te ocurre ninguna idea? si estoy pensando lo mismo que tú se pusieron los trajes mira somos clavados nadie nos reconocería fueron y se pusieron a seguir a otro furgón del equipo Rocket llegaron a Ciudad Loza allí nadie los reconoció oye chico le dijeron a Fernando como sigas fumando porros te echaremos no veas como hueles los porros cuando no estés trabajando ok ok Fernando había cogido el oro a porro de estar en el asiento del otro se iban a montar en un avión y todos les tocó en un avión junto porque he puesto que mal escribo junto con un rocket cincuentón tan jóvenes y os unís al Team Rocket podéis salir adelante de otra forma oiga y usted con su edad que perdón no me he presentado me llamo Nelson yo estoy aquí para poder sacar a mi familia adelante no me gusta nada lo que hago mi mujer mis hijos y mis nietos creen que soy albañil no teníamos ni para comer y decidí unirme al Team Rocket también hay muchos que se unen por lo mismo que yo te pagan bien aunque sea por hacer el mal otros son obligados si no matan a sus seres queridos y otros claro está porque les gusta hacer el mal yo ahora no puedo dejar esto así como así una vez te unes no es fácil seguir esto es igual que cuando te metes en una de estas sectas religiosas tío que asco me dan las sectas religiosas que idiotas son algunos Oscar le dio un codazo a Lucy uy vosotros estáis aquí porque os han obligado podéis confiar en mí yo no os delataré esto lo dice Lucy pues estamos pues en realidad estamos aquí para rescatar a nuestros Pokémon Lucy o sea si vos sois vosotros los 10 entrenadores elegidos de esta semana por eso nunca dejo a mis nietos ir al parque de atracciones tranquilos nos delataré yo tengo pensado poner esta cosita linda en el despacho del jefe de pronto el hombre de su riñonera sacó una pequeña bomba estas las creamos en el laboratorio me he hecho con una jejeje por fin podré tener una jubilación ya estamos llegando sobre ah no esto ya lo dice el navador ya están llegando sobrevolaban Ciudad Teja o sea que venimos a Ciudad Teja dijo Angelic pues resulta que aquí echamos los cadáveres de los de la semana pasada los congelamos y después de una semana los echamos al pantano nadie los ha encontrado tenemos una zona bastante escondida por donde la gente no pasa ya que se desvía su camino para la siguiente ciudad y hay muchos Pokémon salvajes agresivos ahora vendrán a darnos las máscaras huele muy mal a muerto allí tenéis que poneros el traje especial que os traigan ahora unos miembros más jóvenes y fuertes les trajeron los trajes después tuvieron que observar como echaban los cuerpos al pantano era todo realmente repulsivo lleno de muertos en putrefacción muchas moscas y uff repugnante oye creen que existen moscas en el mundo Pokémon insectos comunes de aquí como tal están los Pokémon bicho pero tiene que haber insectos tío que se encargan de las cosas naturales de la vida ¿no? después volvieron a montar y se fueron volando a Ciudad Porcelana ahora cogeremos un barco que nos llevará nuestra guarida secreta en una isla antes era del equipo plasma pero se lo compramos cogieron el barco y fueron hasta una isla allí tenían su base secreta los ocho entrenadores vieron cómo sacaban a sus Pokémon y los metían en una gran habitación dentro había muchos más pero el Delcati de Lucy la vio y empezó a mullar desesperadamente que los Pokémon hablan coño no los pongas como animales los administradores los administradores del equipo Rocket vieron que eso era muy sospechoso oye tú niña ¿de qué te conoce ese Pokémon? yo de nada seguramente que le di una jacheta al meterle en la caja tenía hambre vale no lo vuelvas a hacer o vendrán las consecuencias chiquibos de de bagarra bongo vale de pronto a Blake se le cayó la garra y le vieron su pelo puntiagudo y rojo eres tú uno de los chicos del almacén entonces sacó a un Maiktiena Angeli sacó a su Blaziken que con demolición se lo cargó los demás Rockets sacaron a sus Pokémon Maiktiena y Puchiena se nota que odió a Mike no me gusta Maiktiena no me gusta el Pokémon me cae mal Eccans y Arbok Scrupy Scuntan y otros tantos la mayoría tipo veneno siniestro Fernando sacó a todo su equipo y mira que a mí me encantan los Pokémon siniestros a mí me encantan rollo fantasmas siniestros sabéis que me encantan los tíos siniestros y gozas oscuras pero bueno bueno los Pokémon de Fernando Charizard Pidjo Gorevis Raichu y Bailebrun y Angelica el suyo Garchon Vaporeon Blaziken y Gengar comenzaron el combate por suerte los Rockets son bastante débiles no suelen entrenar lo suficiente y no tienen mucha amistad con sus Pokémon así que en 10 minutos todo estaba resuelto Blaziken y Charizard con sus ataques de fuego se los cargaban enseguida después comenzaron a abrir puertas los Pokémon comenzaron a ser liberados Nelson corrió ¿a dónde vas Nelson? dijo Fernando puto avión del coño a ser libre por fin Nelson fue al último piso y lanzó la bomba estaba programada para 3 minutos esto es más surreal porque no hay guardias por el camino dejan al vejete subir así como sabiendo sabiendo que es del tinro que es pero no sé no dejarían que entrase en la habitación del jefe aunque sea porque es un soldado común es yo que sé uno importante la mano derecha del jefe pero bueno esta historia es un caos el jefe estaba descansando en su habitación cuando vio como una bomba entraba por la puerta este fue a dispararle cuando Fernando llegó con su charizar y con un ataque ala le mandó al cuarto carajo gracias pero ahora tenemos que salir de aquí pitando en 3 minutos esto volará por los aires Baileblum lanzó unas denadoras al jefe del tinrocker y lo dejó inmovilizado es el jefe del tinrocker y así tan fácilmente le acaban después todos salieron huyendo en pocos segundos de salir después de salir todo explotó los pocos miembros vivos del tinrocker fueron arrestados por la policía los pokémon me he perdido porque estaba viendo una notificación los pokémon regresaron a casa de sus entrenadores con sus familiares claro está ya que estaban muertos pero al menos sabían donde estaban los cuerpos y pudieron enterrarlos los que todavía estaban un poco porque estarían descompuestos o hechos esqueletos Nelson huyó para que la policía no la arrestase y se fue con su familia y con un montón de dinero de la organización del tinrocker y vivió bien a gusto después de todo él era un miembro de los que solo cargaba mercancías no llegó a matar a nadie así que no se sentía culpable fue él el que llamó a la policía mientras tanto Fernando estaba dándole un buen morrer a Ángel y por fin se lo había dicho bueno majos esta es una esta es mi cribivasta del día espero que os haya gustado joder que mal he leído macho la mierda de historia no 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 esta ya ya os la leí de hecho hace poco y mejorada voy a pasarme esta historia que es la de la dama de la mansión abandonada adiós que esa la mejoré y sigue estando de la mierda la historia está más mal estructurada esa historia mira que pensé que estaba arreglada pero está muy mal esa y la de ¿cómo se llama? ostras ay mierda no me viene el nombre la de caperucita roja y el zorro arperoja está caca 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 ¿por qué? porque queda muy mal en una historia cuando estás contando parte del pasado de la historia mediante el diálogo de un personaje que haces que el diálogo sea largo sin interrupciones contando todo de golpe y no queda bien tío y estuve pensando que esa historia tanto como la de la mansión abandonada y la de caperucita hubiese quedado bien como en las pelis en algunos libros que empiezan mostrando partes del pasado así sin dar demasiada información pero mostrando por ejemplo pues si todos habéis visto esa historia de caperucita pues como como existía un mago que se casó con una elfa tuvieron un hijo pero este se corrompió por el poder y todo bueno se muestra como pasa en el señor de los arnillos que muestran un poco al principio así resumidillo que pasó luego van saliendo matices y más cosas a lo largo de la historia que cuenta un personaje pero no que en mitad de la historia venga un personaje que te sabe toda la historia del pasado y te la cuente de golpe que era fatal tío y yo antes no sabía resolver esas cosas tronco y malísimas esas historias y yo me sentía orgullosa de esas historias en su tiempo y ahora digo que mierda es esto de novato ni un novato tío bueno creepypasta no sabo que mon gardemort al despertar estaba aún no sé qué me pasó desperté hace nada y mi cuerpo era totalmente distinto a como era antes parecía que llevaba horas dormida y a la vez nada aún recuerdo esos tiempos de atrás con mi amado entrenador intento buscar mi verdadera forma intento verme reflejada de alguna forma en algún lugar pero me es imposible no puedo ver mi rostro en ningún sitio solo mis manos y las demás partes de mi cuerpo salí de aquel lugar me dirigí a la habitación de mi entrenador por la calle nadie se percataba que yo estaba y llegué a su casa él no estaba seguía pareciéndome todo un sueño eterno tan real y extraño a la par parecía que nunca iba a despertar deseaba abrir los ojos me sentía sola en una oscuridad como muerta me tumbé en la cama cerré los ojos con fuerza los volví a abrir y seguí viendo lo mismo y sintiéndome igual toda la habitación yo en la cama los libros en la estantería la mesita brasero el armario todo y vi la puerta me levanté notaba todo tan extraño no podía pensar con claridad mi mente me dominaba parecía que solo pensaba en lo que veía como si todo lo demás me controlara abrí la puerta esperando que mi internador estuviese tras ella antes de irme a dormir pensé en él que cuando despertara él estuviera pero no me equivoqué aunque me había parecido que me acababa de acostar pero por otro lado sentía que llevaba horas dormida me dirigía al cuarto de estar hacía mucho calor seguramente se habría mantenido de la noche anterior pero lo más raro es que notaba que mi cuerpo ardía encendía el brasero para que el calor no se fuera pero todo seguía igual mi cuerpo seguía ardiendo y el brasero no daba calor empecé a tener sed fui a la cocina todo ardía cogí el vaso y lo llenó de agua lo llené me bebí el vaso entero pero aún tenía sed seguía bebiendo y esta vez agua de la nevera el agua no estaba fresca y la sed no se iba ya me harté estaba angustiada no sabía no sabía que me pasaba notaba en mis brazos algo invisible como si tuviese algo inyectado empecé a pensar y llegué a la conclusión de que tenía fiebre y muy alta corrí a la habitación y me puse el termómetro pero no funcionaba harta de todo me tumbé en la cama y empecé a pensar en mi entrenador en que le tenía al lado y que él me abrazaba y me besaba siempre estuve enamorada de él tanto que daría mi vida por él noté una mano que me tocaba a la frente fui a tocar esa mano pero no había nada y seguía notándola noté que me abrazaban y hay unas palabras que me decían te quiero yo estaba tan a gusto sintiendo todo eso que pensé en que todo era un sueño por culpa de la fiebre que me hacía delirar cerré los ojos y vi a mi entrenador que me vi a mí paseando correr mientras echábamos algún combate sentía que esto ya lo había vivido de repente me giré y vi a un hombre con un Zoroart este comenzó a atacarnos quería robarnos me enfrenté a él pero el tipo siniestro vence al psíquico no me rendí esto cuando no existía el tipo hada lo digo que vieja la historia en un momento el Zoroart me esquivó y fue directo a por mi entrenador yo corrí todo lo que pude y me antepuse y allí se oscureció todo allí empecé a dormir ostras poniendo un Zoroart malo cuando mi Pokémon favorito se nota que esto es súper viejo abrí los ojos y vi mi cuerpo notaba que seguían abrazándome y que me besaban seguía oyendo esas palabras y noté algo en mi pecho me miré y vi una cicatriz reciente apreté los ojos con fuerza y luego vi que no podía abrirlos en mi mente solo estaba mi entrenador dibujado de repente noté una luz alrededor de él y empecé a verla abrazada a mí y la luz de alrededor empezó a parecerse en una habitación de centro Pokémon pronto mi entrenador se apartó y me miró con cara de felicidad y empezó a dar gritos de alegría ahí me di cuenta de que había muerto durante un tiempo y después de un rato mi entrenador me contó lo sucedido el Zoroart me había abierto el pecho de un pulso umbrío y había perdido tanta sangre y del golpe que había y del golpe había muerto durante media hora después huyeron con todo el dinero de mi entrenador y de pronto recordé que al día anterior había soñado era un sueño tan real que terminé por creérmelo y yo estaba tan asustada pensé que si le pasaba algo y al despertar esto está muy mal escrito miren miren que mal pensé que si le pasaba algo y no verlo al despertar cada día me daría algo esa frase está mal estructurada falta ahí algo está mal hecha me daría algo y mi vida no tendría sentido esto tendría que estar dicho pensé que si le pasaba algo pensé que si no le pudiera ver al despertar porque le hubiese ocurrido algo es que esto tendría que escribirlo en un papel está tan mal estructurada y no estructurarla así improvisando pensé que si algo le sucediese a mí me escupía a mí misma hoy no sé hoy no sé narrar a él pensé que si algo le pasase a mi entrenador si yo no lo pudiera ver al despertar me daría algo y mi vida no tendría sentido así que me creía el sueño y me prometí que cada mañana que me despertase él estaría a mi lado o simplemente vivo en algún lugar estaría al despertar mi entrenador me abrazó con mucha ternura me miró a los ojos y me besó en la boca yo antes decía en vez de te amo te quiero porque cuando te amo es algo más bonito a mí tíos no me gusta los seres que más me importan yo quiero que me digan te amo porque decir te quiero es como inferior yo lo siento así siento que querer quieres a tu a tu madre a tu familia yo qué sé quieres a tu amigo a tu amiga pero el amar es diferente el amar es un grado mayor y es más fuerte amar es no se debería decir te amo a la ligera tienes un novio lo quieres pero no lo amas también puede ser así que no estés enamorado realmente o el amor verdadero que jamás se olvida me estoy reyendo te quiero mi Gardi vas a ser mía y todas las mañanas cuando me despierte tú estarás sí qué coñazo no se me ocurría nada mejor prometo que la próxima historia que me invente será mejor y más fantástica espero que de miedo y de otro Pokémon tío como todos los días que iba al cementerio a ver la tumba de mis padres luego como todos los días que iba al cementerio a ver la tumba de mis padres luego en la torre Pokémon pero esto está otra vez mal estructurado como todos los días ese que sobra iba al cementerio a ver la tumba de mis padres luego en la torre Pokémon veía a ese anciano pasear con su Jundum iba lápida por lápida cuando llegaban las doce decían que a cualquier persona que se acercase al cementerio el anciano con su Jundum los ahuyentaría nadie sabía el por qué no dejaba que nadie se acercase a esas horas porque estructuraba tan mal está muy mal contado eso tío hoy de nuevo volví a visitarles cuando me di cuenta que alguien faltaba estaba Jundum pero no el anciano nunca me había acercado ni al anciano ni al Pokémon pero esta vez lo hice ya que ese Jundum tenía una cara muy triste hola Jundum ¿por qué estás tan triste? yo nunca hablo con humanos a este habla por fin un Pokémon que hablan estas historias viejas aparte de Gardevoir pero no seas así no me gusta ver a nadie solo y triste y hoy no está el anciano que siempre te acompaña oye humana no me vuelvas a de pronto el anciano salió de la casa que había a la entrada del cementerio esta vez iba con bastón no Jundum no te enfades con ella Marcos ¿qué haces fuera de la cama? oí unas voces y decidí ver qué pasaba oye muchacha ¿quieres entrar dentro? vale a Jundum no le hizo mucha gracia verás voy a contarte un secreto que por qué aquí falta información ahora entra y le empieza a contar no pues el señor a lo mejor le invita a sentarse en un sofá le pone un té o algo esto está de la mierda todas las noches desde hace más de cuarenta años Jundum y yo nos dedicamos a detener a los zombies que quieren salir del cementerio estos temen a Jundum y vuelven a sus tumbas y por qué se lo cuenta así como si nada dicen que para romper este maleficio hay que encontrar una tumba donde un malvado brujo que tenía una mano blanca murió hace años maldiciendo a la torre Pokémon todas las noches a partir de las doce los muertos de Pokémon y humanos salen de sus tumbas con sed de vida solo que temen a los Jundum y a todos los Pokémon tipo siniestro y fantasma tío la torre Pokémon solo era de Pokémon no de humanos pero bueno esto que me está contando es todo cierto sí no te contaría esto si no fuese porque ya me queda poco de vida y quiero que continúes mi tarea de encontrar esa tumba y matar al brujo así que dejaré que cuides de Jundum porque les manda su tarea a una cualquiera que ni conoce qué mierda que no Marcos no digas eso no vas a morir tan pronto Jundum prométeme que dejarás que esta chica te cuide hazlo por mí recuerda que cuando muera yo también me levantaré quiera o no y desearás acabar con esto está bien Jundum me echó una fría mirada pero como rindiéndose me quedé todo el día a cuidar del anciano pero al llegar la noche él murió ¿saben lo que pienso? podría haber hecho algo diferente a la historia a él de pronto me encuentro esta tía hablando con mi Jundum tú puedes pagar que te cuento la historia y encima vas a ser mi sucesora no tío por ejemplo poner cae a un tío que ataque al anciano o se cae y ella la ayuda no se algo que la ayude o algo y confíe pero no así por las buenas que mal escribía bueno sigamos me quedé todo el día al cuidar del anciano pero al llegar la noche él murió a la así muere de pronto cuando qué historias más malas Jundum salió afuera y aulló con mucha rabia y tristeza a la par luego entró de nuevo solo te acompañaré porque mi mejor amigo me lo dijo no porque quieras aunque cuando se te acabe mire de pronto ahora dice oyeron un ruido detrás de ellos pero esto no lo estaba narrando en primera persona ahora lo da narrar en tercera de pronto oyeron ahora lo está narrando un narrador en vez de la protagonista que mal escribía de pronto oyeron un ruido detrás de ellos se giraron y el anciano se levantó era un zombie pero al ver a Jundum se quedó paralizado durante días Jundum y yo durante días Jundum y yo luchamos contra los zombies también enterramos al anciano procurando que no pudiese salir de su tumba me di cuenta que día tras día Jundum era más amable conmigo creo que me estaba cogiendo a precio un día fuimos al penúltimo piso después de dar un garbeo alrededor ya habíamos entrado en todas las demás tumbas de los pisos inferiores todo fue muy asqueroso y comenzaron a salir los zombies luchando contra varios nos dimos cuenta que una tumba no se había abierto cuando conseguimos espantarlos a todos nos acercamos a ella Jundum me ayudó a abrirla y nos metimos adentro bajamos por unas escaleras y las demás tumbas que las demás tumbas no tenían todo era muy raro si bajásemos escaleras por narices llegaríamos al piso de abajo pero esto era muy raro cuando llegamos al final vimos un zombie sentado de espaldas en el suelo este comenzó a hablar estás aquí estoy atrapado y estoy solo muy muy solo te unes a mi tío que mierda de vos Jundum lanzó un gruñido y se lanzó a él pero una enorme mano blanca de pronto apareció y lo lanzó contra la pared yo fui directa por Jundum y lo acaricié ¿estás bien? si lo estoy Jundum lanzó un pulso sombrío que alcanzó a la mano blanca siguió lanzando pulsos sombríos hasta que esa mano se debilitó que fácil ¿no? ¿no era tan temible? ¿el brujo? el brujo de pronto se levantó y gritó comenzó a atacarnos sacó un Gengar y sin ningún problema le vencimos después Jundum le arrancó la cabeza y el brujo quedó en el suelo sin moverse pero que puta mierda si esto no tiene acción buena ni nada si en tres peos vence al brujo tan tenebroso y poderoso ¿por qué escribía tan mal? salimos afuera y nos dimos cuenta que todos los zombies habían desaparecido al día siguiente fuimos a comprobar pero ninguno se levantó bueno me temo que ahora te marcharás creo que al final me has caído bien si no te molesta seré tu Pokémon y desde ese día Jundum y yo nos fuimos de aventuras por Kanto, Yoto y muchas más regiones y ganamos muchas medallas tío a mí me gustaba mucho Jundum cuando era niña cuando salieron oro y plata tío me gustaba mucho y esta historia esta la mejoré también y de hecho la subí al canal voy a pasar dije que esta era la última pero bueno es que están malísimas estas historias y les pasará la siguiente historia aunque la clonación esta Dios yo yo sé que hice una mejora de esta historia pero se me perdió en un viejo disco duro que se me rompió y adiós muy buenas y pues ya la perdí bueno ¿qué se le va a hacer? y esta historia bueno esta sí va a ser la última venga bueno ¿cómo empieza? ¡Hola chuloputas! aquí os traigo mi nueva creepypasta Angélica ¿qué te he dicho de decir palabrotas? ya escupido vete a la mierda yo digo lo que me sale de los huevos que para eso es mi creepypasta y para eso la escribo yo en primer lugar Angélica tú no tienes huevos y en segundo no hay por qué decir palabrotas me pico el culo y no me lo puedo rascar las tonterías casi antes bueno dejémonos de tonterías y agribipasta otra vez mi hermano estaba con su trabajo de clonaciones no descansa nunca mi nombre es Angélica mi hermano y yo vivimos solos en una gran mansión en Isla Canela porque nuestros padres se mudaron al extranjero y no quisieron saber más de nosotros bueno en realidad solos no vivimos sino con más de 30 científicos que trabajan con mi hermano en temas relacionados con la clonación Pokémon yo tengo un Eevee clonado por mi hermano fue su primer Pokémon clonado y por tanto me lo regaló a mí no me quejo de eso Eevee es mi mejor amigo de lo que me quejo es de su nuevo proyecto vinieron de América con muestras de ADN de un Pokémon legendario llamado Mew Harlan clonado llamándolo Mew 2 o sea Mew 2 aunque este tiene un aspecto distinto es más grande y de otro color no es como parecen los libros y lo que me preocupa es que ese Pokémon ese pobre Pokémon está sufriendo siempre en esa urna cuando ya está completada su clonación ¿por qué no lo suelta ni Cha está sufriendo? mi hermano dice que aún no que tienen que ver de qué es capaz ese Pokémon y analizarlo más yo le digo que podía sacarlo de ahí mientras lo agarizan pero no me hace ni caso siempre miro al Pokémon desde la entrada y él desde lejos me mira nunca me acerco pues mi hermano y los demás me regañan ni que fuese una cría que ya tengo 16 años lo que más me molesta es que es cuando le dan descargas eléctricas para comprobar su resistencia el pobre Pokémon lo pasa fatal esta mañana mientras los científicos de mi hermano comían me he colado en el laboratorio me he acercado a él podía ver su cara de tristeza apoyé una de mis manos en su urna ya que con la otra sujetaba a Ivy por si mordía algún cable y que danía que los Pokémon no son animales me movió su mano y la puso sobre la mía me daba tanta pena quería liberarlo en ese mismo instante pero si lo hiciese mi hermano se enfadaría mucho conmigo oye Mewtwo lo estás pasando muy mal ¿verdad? no hay derecho en lo que te están haciendo tranquilo pronto se va a acabar este sufrimiento desconecté un cable de energía de reserva era un cable que daba a una máquina que acumulaba energía solar lo tenían conectado perdón por los gases por si se iba la luz que la urna siguiese funcionando para que el Pokémon no se escapase este al ver que no había corriente automáticamente se conectó y empezó este al ver que no hay corriente automáticamente se conecta y empieza a cargar energía para que la urna siga en funcionamiento mi hermano entró de pronto y me regañó mucho al verme allí me fui llorando a mi habitación en la tercera planta allí estaba la gran mayoría de las habitaciones el resto estaban en la segunda planta llegó la noche yo aún muy enfadada con mi hermano y con la intención de liberar a ese Pokémon me dirigí al cuarto de los contadores allí estaba el sistema eléctrico de la mansión todos dormían incluso mi hermano era de las pocas noches que se iba a acostar más temprano desconecté todo y se fue la luz de pronto subiendo por las escaleras para dirigirme al primer piso oí una explosión provenía del sótano donde estaba el laboratorio yo temí de que al Pokémon le hubiese pasado algo y me dirigí a ver qué pasó cuando oí como un montón de gente bajaba y rápido me escondí en uno de los baños que tenía la enorme mansión veía a algunos científicos a mi hermano bajar pasaron unos segundos cuando de nuevo se escuchó otra explosión y de pronto vi a mi hermano correr gritando cayó al suelo y de pronto ese Pokémon apareció mi hermano llorando y pidiéndole perdón pero de nada sirvió esto está más mal escrito el Pokémon le lanzó una bola de energía que desintegró a mi hermano un montón de su sangre se esparció por las paredes y el suelo el Pokémon empezó a subir por las escaleras levitando y comencé a llorar nerviosa acababa de ver a mi hermano morir y todo por mi culpa y me acordé de Evie estaba en mi habitación y estaba en peligro subí las escaleras cuando vi que Mewtwo ya no estaba al llegar al segundo piso le vi por el pasillo aunque él no me vio a mí en ese piso había unas 20 habitaciones todas eran de los científicos por suerte Mewtwo estaba de espaldas y no me vio subir llegué arriba y podí poner y en vez de pude podí escuchar abajo más explosiones y gente gritar me metí en mi habitación allí Evie tiritaba de miedo y fui a abrazarle y se quedó más tranquilo entonces nos fuimos a esconder en una esquina tras unas cortinas no parábamos de escuchar explosiones gritos que pronto cesaron por un instante pero de nuevo se escucharon esas explosiones y más gritos esta vez más cerca lo que se supone que ya estaba en el tercer piso Evie y yo temblábamos de miedo podíamos oler a humo y también podíamos oler el miedo ¿cuántas veces pongo de pronto? después de una explosión más dejaron de oírse gritos humanos y ataques por parte de Mewtwo Evie y yo estábamos muy asustados ¿cuántas veces repite lo mismo? otra vez de pronto en la anterior frase ya lo puse y en la siguiente otra vez la puerta reventó entrando algo de humo dentro de la habitación y yo abrazada con fuerza a Evie pensando que sería nuestro último día ese Pokémon cada vez más cerca le escuchaba respirar y le teníamos casi encima vimos una enorme una sombra he puesto sombre una sombra frente a nosotros le miramos otra vez asustados y le hablé por favor no hagas nada Evie mátame a mí pero a Evie no le hagas daño él se agachó y comenzó a hablarme humana yo jamás haría daño a otro Pokémon solo odio a los de vuestra especie pero tú me has liberado y veo que no eres igual que ellos por eso te perdonaré la vida pero solo por esta vez no intentes buscarme ni vengar la muerte de tu hermano pues si no ahí no sé si podré controlarme controlarme me miró un segundo a los ojos acercó a mí con su mano me acarició la cara la deslizó suavemente por mi cuerpo hostia miudulebone la tía pero de pronto se apartó se incorporó de nuevo me miró por última vez y me dijo adiós y volando salió por la ventana a gran velocidad es que me da la sensación que la historia que hice mejorada tenía más más chicha y más romance pero no me acuerdo por qué la perdí nunca le volví a ver como pude fui bajando viendo cuerpos desmembrados sangre y cosas más asquerosas había fuego y tenía que ir con cuidado de esquivarlo salí al jardín afuera estaban ya los bomberos y mucha gente mirando y les conté lo sucedido pero por más que buscaron jamás encontraron al Pokémon en esos dos años he vivido con mis tíos en Ciudad Trigal está en la región de Yotomi y vi ya su nombre y es mi mejor amigo no puedo dormir bien a causa de esos recuerdos y por las noches salimos a pasear salíamos a pasear y vi yo por eso evolucionó a un umbreón y no a Espeón aunque a mí me da igual su aspecto le quiero igual ahora están dando las noticias un reportaje de la cueva celeste es una cueva donde habitan Pokémon muy fuertes un entrenador atrapó un cadáver de allí y se dieron cuenta de que era un clon Pokémon por su ADN mira un umbreón un clon como tú ahora están diciendo que un entrenador llamado Red va adentrarse para explorar y llegar a lo más profundo de la cueva los únicos que se han adentrado allí dicen que no han regresado aunque Red es uno de los mejores entrenadores que hay en el mundo casi todos los días hablan de él las noticias de sus logros no creo que haya que temer por su vida de pronto me puse a pensar ¿por qué habría Pokémon clonados en estado salvaje? me vino a la memoria Mewtwo el vio todo el proceso sabe cómo hacer eso ¿no será que...? y se acaba bueno majos esta es mi nueva creepypasta espero que os haya gustado de nuevo me inspiré en uno de mis sueños que había soñado cosas raras y me acordé de la primera peli de Pokémon espero que os haya gustado oye os voy a confesar una cosa voy a dejar ya para el próximo vídeo la baño yo yo con 8 años estaba enamorada de Mewtwo sí tíos yo vi la peli de Mewtwo no sé qué me pasó me enamoré tanto de Mewtwo yo ya era Furry con 8 años no se piensen que yo por moda soy Furry yo ya era yo me enamoraba de los Pokémon y de series tipo Furry cuando era pequeña me gustaba un Neko había una serie tíos cuando yo era pequeña que era de animales humanoides que hablaban usaban ropa y había era un canguro y una águila pero una águila con cuerpo de tío que llevaba gafas de sol y era de color marrón y estaba buenísima se llamaban Ozzy y Ernesto no me acuerdo si Ernesto era el águila tío pero como me gustaba el águila ese musculosa era mira que a mí los tíos fibrares no me gustan a mí me gustan más de la pero hijo a mí me dio por esa águila ese águila y y cuando sacaron la peli de Mewtwo uff yo estaba enamorada de Ash que chum de chum yo me enamoré me enamoré de Ash pero qué pasó que sacó sacaron la peli típula y oía Mewtwo y dije pero qué hombre es este yo me ya se estaba en el ordenador y por qué está brillando eso a ver y me acuerdo que vendía muñequitos de Pokémon de Pokémon tío figuritas chiquititas y os juro que me salió en el mismo sobre Mewtwo y yo estaba qué suerte tío qué fascinada estaba yo con mi muñeco de Mewtwo yo amaba a mi muñeco le tenía sobedeado tío me acuerdo que yo ya tenía nueve años seguía enamorada de Mewtwo me había ido a vivir con mi madre troncos y estaba en el colegio y nos llevábamos nuestros muñequitos de Pokémon los tazos y tal y jugábamos a los Pokémon con los muñequitos y todos ponían a Mewtwo de malo y yo me ponía a llorar os lo juro por qué sois tan malos con Mewtwo decía yo Mewtwo es bueno tío yo veía a Mewtwo bueno yo le comprendía y mira que era muy pequeña para comprender esas cosas pero como que mi alma lo comprendía sabía que a Mewtwo lo habían usado tío y que Mewtwo estaba resentido con ya sabéis Giovanni los científicos lo habían usado como un arma de guerra era un experimento no había nacido de forma natural pues el pobre se sentía de la mierda y yo sentía que comprendía a Mewtwo y yo sabía que él no era malo tío estaba locamente enamorada de Mewtwo ustedes no saben el nivel de amor que yo sentía por Mewtwo luego con los años se me fue la tontería y me enamoré de Blaziken esto ¿a qué edad tenía yo ha hecho? 13 años creo que salieron los Rubí Jafiro después Esmeralda bueno de hecho yo primero no me acuerdo si tuve primero a Swampert y después a a Blaziken no sé pero yo sé que me enamoré loca estaba loca por Blaziken tío que si os enseñas unos dibujos guarros que hice de Blaziken no sé si lo tengo por aquí para que vean qué guarra queda no tengo aquí ni carpeta azul pensé que lo había guardado aquí porque yo tenía una carpeta no te estará escuchando mi voz ah mierda bueno yo ya era una pervertida de niña con 13 años pues hizo unos dibujos guarrillos de Blaziken uno normal así todo sexy como se veía en las ilustraciones de Kimpree y otro pues ya sabes lo que se le veía dibujos guarrillos de la época mis primeros cns cv no sé cómo se pronuncia las siglas esas del porno bueno y luego ya pues ya mis amores ya ya no me gustan bueno me gustan como Pokémon Blaziken y Mewtwo me parecen buenos Pokémon me caen bien y se disfruta cuando he escrito historias con ellos pero enamorada yo estoy enamorada de Thorwar de Inferno de Lucario y de Galera ahora son mis furries tío bueno Galera no es furri porque no es peludo bueno Mewtwo tampoco Dios sepa es un Pokémon bello tío que depravada soy pero bueno espero que os haya gustado este video y es que sin duda Thorwar es el Pokémon más lindo del mundo guapo guapo troncos bueno me despido ya muah muah muah